Bien, hay un taller que tiene Iris Lara en el colegio médico de tres días que es interesante porque tiene que ver con la conducta de los niños. Y todos estos papás nuevos que tienen tantas dificultades deberían de enterarse bien de todas esas cosas que a veces el tiempo no da para esas actividades de ser padre. Esto es dos años, yo creo que ahí está el taller, que hay que darle, revisar eso. Ese plan del gobierno, nosotros nos vamos a limitar, a darle lectura a lo que escribe un periodista sobre el combo de alimentos. Guarionés Rosa dice lo siguiente, si quiere que lo apoyemos con imágenes. El plan del gobierno de Abinader para subsidiar alimentos básicos por 3.400 millones para enfrentar la escalada alcista de precios es una ayuda a la clase media y a los pobres. al tiempo de dejar sin respiro a sus opositores que vienen, que quieren que mientras peor le vaya al país, mejor para ellos. Los subsidios serán para importar maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal. Aparte entregará 450 millones de arroz y 25 millones para la compra de semillas certificadas. Eso es lo que dice Guarionés Rosa. Nosotros tenemos un invitado que quisiéramos escucharlo, porque tiene particularidades que más adelante nosotros le vamos a dar a conocer. Vamos a hacer una pausa porque llegó el señor ex ministro de Agricultura, Osmar Benítez, acompañado de una dama querida.